Mira como saca todo para afuera ahora Ahí llegó la policía Vamos, palé, el hombro va a paliar Trae el cuchillo Trae el cuchillo Trae el cuchillo Si Si La barriga con cuchillo Le metió un tiro Yo sentí un papá Pero no le metió un tiro Yo fui para arriba Este estaba encendido El chico y se andaba fumado Yo se fuma es más extra Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.